¡Venga el sargento! ¡Venga el sargento! ¡Venga el sargento! ¡Venga el sargento! Estoy pidiendo libertad Y tu sombra está detrás Fuerza quiero aguantar La historia terminó Lo maldito que estará No te recordarás Y tu alemán Quiero venir Por tu chico hacia mí Y tu alemán No te recordarás Saber solo un gran año Ya no, no soy mi amor Quiero ganar más Cada vez más real No nos vamos a estar Me cae el mejor No te quiso morir Y tú ya sabré De mi familia te está Que no quiero hacer No te quiso morir No te recordarás Y tu alemán Por tu chico hacia mí Qué es tu alemán Y tu alemán ¿Qué es tu alemán Para mi culpa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!